Ahora vamos a volver con Alan Zurita de la Facultad de Medicina. Lo venimos contando. La Universidad de Buenos Aires dispuso en muchas de sus facultades reducción de gastos. Como por ejemplo, bloquear ascensores para que no consuman electricidad. Lo mismo que reducir algunas... Apagar la luz directamente. Apagar la luz directamente. Para ahorrar. Así es, lo decía recién también Alan Zurita en la Facultad de Medicina. Bueno. Alan, ¿estás por ahí? Recuperamos la comunicación con el móvil. Ahí por lo menos estamos viendo claramente. Bueno, nada, es una jornada de protesta, claramente. Exactamente. A propósito de este congelamiento del presupuesto universitario que está generando muchas complicaciones. Y como venimos diciendo, la UBA advirtió que tiene presupuesto hasta dentro de un par de semanas, hasta mayo. Sí, Alan, te escuchamos. Alan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perdón. Sí, te escuchamos. Sí, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, sí, señor. Disculpen, Damian Virginia. Sí, bueno, les decíamos. La situación crítica que se vive aquí en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina y en otros edificios que también dependen de la UBA. Pero para hablar con más detalle de lo que está sucediendo, estamos aquí con Axel Sallazantos, estudiante de la facultad, que, bueno, lo notábamos angustiado al principio por esta situación que está viviendo. Sí, realmente, hola, buen día. Muy angustiante toda la situación. Estamos actualmente, bueno, en la Facultad de Ciencias Médicas, una facultad que tiene más de 100.000 estudiantes, 13 carreras, todas abocadas a lo que es la salud. Y realmente, bueno, es muy triste llegar, encontrar los pasillos apagados, bueno, los ascensores que, además de por el consumo, también es por el mantenimiento. Y realmente, bueno, y ni hablar después cómo impacta todo este tema de presupuestario, esta emergencia presupuestaria en hospitales universitarios, como el Clínicas, el Rofo, la Nari, que son hospitales de referencia nacional. Y una gran referencia para nosotros, porque son hospitales donde nos formamos, donde tenemos nuestras prácticas. Y realmente es muy triste toda la situación. Damián, Virginia, que se los escucha. Lo primero para marcar es que, bueno, que estamos viendo ahí los recortes que se mencionan, que parecen, digamos, bueno, colaterales y que no hacen al corazón de lo que debería ocurrir ahí adentro de la Facultad de Medicina, en las prácticas. Pero vos también mencionás, en los hospitales está ocurriendo algo similar. ¿Cuál es la situación general ya en lo que es el plan de estudios concreto? ¿A veces tienen que simular autopsias, por ejemplo, ahí en la Facultad de Medicina? Mira, acá en la Facultad de Medicina tenemos un montón de cátedras donde, bueno, nos formamos. Después tenemos, por ejemplo, algunas que impactan muchísimo, como es en el piso 15 de fármaco y demás, donde los estudiantes a veces tienen que venir un avante para subir las escaleras. Después hay atenciones en los hospitales donde faltan insumos. Ayer fue el ruidazo en el rofo. Realmente estuvimos ahí presentes porque, bueno, y ver a los propios pacientes pedir por insumos para poder tener su calidad de atención como corresponde, es muy triste. Acá en Clínicas, mañana, por favor, siempre están todos invitados. Va a haber el abrazo al Clínicas a las 10 de la mañana, jueves a las 10 de la mañana, porque realmente la situación de Clínicas también está en un estado crítico. Y, bueno, y realmente ni hablar después de lo que es nuestra formación como estudiante, ¿sí? Y la verdad que sí, tampoco, bueno, yo tenía un quinto año, como comentaba acá, pero, y no sé si me voy a agresar. Entonces, lamentablemente, bueno, es una situación muy shockeante para todos. Y estas acciones que vemos, que padecemos y que sufrimos acá en la facultad, realmente nos pega fuerte, pega fuerte, pega fuerte en las aulas. No es lo mismo el ambiente en las aulas. Recién decías, no sé si me voy a poder recibir. Hasta ahora, ¿qué información les están dando los docentes sobre el futuro de las cátedras? Uno entiende que no hay presupuesto. Ahora, ¿esa falta de presupuesto es solo para pagar la luz o tampoco van a tener dinero para pagar los sueldos? No, es inminente, es un cierre en agosto de la facultad. Esa es la información que nosotros tenemos. No es solamente servicios, el servicio hoy se ve, capaz es lo que más se ve, es lo más visible, pero realmente es también el no pago de sueldos y demás, lo cual, bueno, a todos los docentes, que es lo que nos van contando, ¿viste? Y realmente es impactante, es impactante la situación. Porque no sabe si va a pasar agosto, tengo amigos, compañeros que están en primer año de medicina y realmente dice, me estoy esforzando para probar ahora un parcial y no sé si va a estar la facultad abierta para rendir mi segundo parcial, como en anatomía. Entonces, realmente es algo impactante. Axel, ¿qué novedades tienen ahí adentro? ¿Qué les comunican respecto de un eventual diálogo, si es que lo hay con las autoridades? Porque hay un activo con el que tienen particularmente en la UBA, pero todas las universidades, hay un activo con el que se cuenta a la hora de negociar, que es difícil imaginar que se vaya a cerrar la universidad pública. Es difícil que se vaya a cerrar, pero realmente cuando hablas con docentes, con profesores, con las autoridades que se hicieron presentes y comentaron todo y después ni hablar del ambiente hospitalario que uno vive adentro, en los hospitales día a día, en determinadas cursadas, yo sé que parece irreal, pero realmente es algo que puede pasar, puede pasar, está la posibilidad y cada día que pasa, cada mes que nos acercamos a agosto, que es el mes que parece que finaliza el presupuesto, realmente, bueno, es cada vez más la ansiedad, los nervios, por eso, por favor, todos presentes, hay un montón de excompañeros que se egresaron de esta universidad, de esta facultad, que, bueno, nos vamos a hacer todos presentes con todos los estudiantes, el 23 en la marcha, que vamos a ir para el Congreso y después para la Plaza de Mayo, bueno, donde realmente, bueno, para hacernos escuchar y hacer visible esta problemática, que es gravísima, es gravísima, muy angustiante, hace, a veces pienso, hace unos años éramos, todo el sector de salud era aplaudido y hoy es cacheteado con estas medidas que realmente impactan y a todos, desde estudiantes de CBC, porque eso es lo que tiene maravilloso esta universidad, es esta facultad, para nosotros es más que una facultad, son más que paredes, pasamos más tiempo acá adentro, o más tiempo adentro de un hospital, que con nuestras familias, que dejamos muchas cosas y, verdad, por toda la vocación, toda la pasión que genera esta carrera y cada carrera que se brinda en esta universidad maravillosa, que la verdad nos permite a todos acceder a una educación de extremada calidad, como bien se sabe, es una facultad reconocida a nivel mundial, y, bueno, realmente es triste. Exactamente, con el reconocimiento que tiene la Facultad de Medicina Argentina. Sí, por supuesto. Agradecemos muchísimo, Axel, este testimonio, que evidentemente no hace falta que aclaremos el nivel de desesperación que estás expresando, y a través tuyo, lo que le debe estar pasando seguramente a la mayoría de los estudiantes. Alan, recién nos mencionaba, Axel, esta protesta que están planificando por el día 23. Mañana a las 10 de la mañana, en el Abrazo al Clínicas, sí, y después la marcha del 23, pero mañana el Abrazo al Clínicas también es muy importante, por favor. Perfecto. Gracias, Axel. No, muchas gracias a ustedes. Y veníamos mencionando la falta de presupuesto. Obviamente que el gobierno tiene una herramienta a mano, se llama decisión administrativa, algo que firma el jefe de gabinete, para que se amplíe, se resuelve con una firma. Acá lo que tiene que ver es, evidentemente, hay una pulsea política que, de hecho, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA hizo un contador, una cuenta regresiva, para mostrar la gravedad, ¿no? Esto, de hecho, está en su página web, en vivo, y lo estás viendo, que quedan 43 días de presupuesto, 13 horas, 16 minutos, y en este momento 11, 10, 9, 8 segundos, que es eso. Hasta ese momento tienen plata para pagar los sueldos, la luz, comprar el material. Y es una manera bastante ingeniosa y muy práctica de hacerlo visible para la gente, y entendible, porque, en definitiva, así se ejecutan los presupuestos. Uno puede ir midiendo el avance, sabe cuánto tiene el presupuesto anual, y puede ir midiendo el avance de cuánto se fue gastando de ese presupuesto. Está clarísimo que en 43 días, y en agosto... Ese es el último día de mayo. Claro, por eso, está clarísimo que en el caso de SACTAS, que también en el caso de la Facultad de Medicina, se van a decidir estas ampliaciones. Pero acá lo que queda es esta percepción de tironeo, y que en el medio los estudiantes están siendo un poco rehenes de la política. Los estudiantes, los docentes, y todos los que integran la comunidad educativa por fuera de la política.